Paisanos, paisanos, buenas tardes. ¿Estamos en dónde? En la muralla. La muralla china. La muralla Iztayutla. ¿Cómo? La muralla Iztayutla. Solamente tú, ¿verdad? Está bien difícil, ¿verdad? Buenas tardes. Pase bien. ¿Cómo estamos? Pase bien. ¿Cómo está usted? ¿Qué pasó? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Pues bien. ¿Qué? ¿Eh? Bien. Con permiso. Pase que esté de su casa. Ay, ¿y la copia de la llave? Ah, pues ahí está. Oiga, venga, vamos a platicar. Qué bonito lugar. Y cómo arreglaron, bien bonito. Ay, fíjese, pues. ¿Qué? ¿El bautismo de quién o qué? ¿O cómo está la cosa? Mi cumpleaños. Mis hijos andan haciendo esto, pues. ¿Es su cumpleaños? Pues a nosotros nos dijeron, oye, venga, a comer un mole, que es este, un bautismo. Nos dijeron, creo que nos... ¿Qué tal? ¿Eh? Para la reina. Una de Irma y otra de Irma y otra de Agustín. Buenas tardes. Buenas tardes. Es mi esposa. Hija, le digo que nos equivocamos de fiesta. No. Que le digo que nos... Un abrazote. Le digo que nos equivocamos de fiesta, me dio un bautizo. Y dice que es... Y dice, no se va a bautizar, que es su cumpleaños. A ver, aquí ponla, mi hija, entrégasela, por favor. Venga para acá. Mire, venga, porque quiero... Yo sé que está la mesa de honor, pero quiero platicar un ratito con usted aquí. Por favor. ¿Me presta una silla de estas? ¿Sí? Allá pasa una silla tú. No, de estas quiero, de estas, de estas, de estas. Estas son las buenas, estas son las buenas, ¿eh? Oye, aquí... Tiene. ¿Me trae mi chamar? ¿Qué hace un friazo? Acá. Sí. Véngase, porque quiero platicar con usted. Oiga. ¿Así con mi ramos? Sí, con su ramos. A ver, déjame acerco más, porque... Porque... Oiga. ¿Cómo se encuentra? ¿Usted está contenta? Pues contenta, porque yo no sabía que iba a venir algo de más para allá. Del norte. ¡Qué tal, eh! Porque mis hijos no me comentaron nada. Lo mantuvieron en secreto. Ajá. Pues mire, le voy a decir, nos enviaron a entregarles sus arreglos y a tomarles unas fotos. Ay, don. Y hacer un video. Gracias. Y hacer un video porque ellos lo están viendo en internet. Gracias, don. Porque aunque sea, como dice el dicho, pagado, pero está lejos. ¿Está lejos? ¿No sé de dónde vienen? De Oaxaca. De Oaxaca, ya viene, está lejos. ¿Y qué creen que andábamos de vagos en Michoacán? ¿Hicimos cuántas horas? Como más de veintitantas horas sin llegar, ¿eh? Sí. Más de... Ayer salimos, ¿a qué horas? A las... ¿Seis? Como a las seis o siete de la tarde salimos desde ayer. Y estamos llegando ahorita, ¿qué le parece? Aquí ya son las cinco ya. Hicimos casi las veinticuatro horas. ¿O será que nos estábamos parando en cada taquería que mirábamos, ¿verdad? Jesús. Ahora... Oiga, oiga. Por eso creo que nos tardamos tanto, ¿verdad? Pues es que todo en el camino está riquísimo. Sí, verdad. Lo que venden. Y la carretera acá es puro pavimento. Donde es terracería de Santa María Nutiu para acá. Para acá. Le digo a su hija que ustedes bien rápido que mencionan los nombres de sus pueblos. Sí, pues como de aquí seamos, aquí nacimos. Y aquí nos estamos haciendo abuelitos. ¿Sí? Sí. Cruz, Cruz, dijo una persona. Yo no. No, sí, ¿verdad? Yo tengo un montón de nietos ya. Sí, pues ya estamos grandes. Ya uno. Yo también tengo muchos nietos ya. Hasta vi nietos ya. ¿Sí? Sí, porque ya cumplo ahora sesenta y ocho años. ¿Sí? Sí. ¿Y dónde andan los nietos y los nietos allá? Pues cada quien anda en su lugar. ¿Sí? Tengo nietos en Estados Unidos. ¿Le hablan? Pues de vez en cuando, en el trabajo. ¿Cuál es el nombre de sus hijos? ¿Tiene hijos? ¿Varios? ¿Uno, dos? Sí, allá en Estados Unidos, allá está mi hijo Agustín. A ver, Agustín es uno. Agustín Villegas es el grande. Ajá. Mi hija, Irma Villegas. Irma Villegas. Mi hermana. Y está otro que se llama, está Leonel. 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 Y otro que está Osvaldo, pero pues ya ve que la muchachada cuando quiere hace las cosas bien y cuando no, no. Pero ahí andan. Y cuando no tan bien. Sí, pues sí, pues. Sí. Es que, como que me da la espina que le preocupa más que los demás. Sí, sí, claro. Porque no nos habla. No nos habla. Mi otro hijo dice que, el dueño de esta casa, dice que ya agarró la bebida. Y eso es lo malo. Para quitársela, pues. Y ahora ya no lo deja. Trabaja, pero para su vida, ¿no? Pero fíjese que las oraciones de los padres pueden mucho. Yo ya le he hablado, don. Yo ya le hablé mucho, mucho. Pero como le digo que no habla. ¿Sufre usted? Porque sí, claro, porque pienso. Pienso, puede chocar con los carros. Le pueden pegar sus compañeros que andan tomando. Pero, ¿qué hace uno? Yo acá y ellos allá. ¿Cada cuánto se acuerda usted de él? Pues yo todos los días. Todos los días. Siempre me ando acordando de ese hijo que no nos habla. Mándale un mensaje. Porque él lo va a ver. Él lo va a ver y dígaselo. Ay, hijo Osvaldo. ¿Por qué no me llamaste, hijo? Hoy es mi cumpleaños. Tú no me llamaste. Yo estaba esperando tu llamada y no me llamaste, hijo. ¿Por qué te estás olvidando de nosotros? Acá nosotros estamos solos. Tú sabes que nosotros aquí sufrimos. ¿Por qué tú te alejaste tanto de nosotros, hijo? Nunca te tratamos mal. Yo no sé por qué tú eres tan duro de tu corazón que no nos llamas siquiera. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Pero nada, hijo. Llámanos, hijo, para saber cómo andas, cómo estás allá. De favor, hijo. Mire, ellos, los hijos son así, todos. Todos los hijos muchas veces somos malos como padres. Porque nos damos cuenta porque la juventud nos... Cuando éramos jóvenes nos absorbe las cosas del mundo. Pero, oiga, él no sabe lo que usted siente. Dígaselo. ¿Qué siente? ¿Cuándo? ¿Se acuerda? Platíquele porque... Todos los días me acuerdo. Todos los días me acuerdo, hijo, de ti. Cuando destornudo, luego me dice su papá, te va a llamar Osvaldo. Luego, así me dice. Luego, cuando destornudo, debes decir, ya te llama, te va a llamar Osvaldo al rato. Siempre él dice así. Le digo, ¿qué me va a llamar? Le digo, eso no se acuerda de nosotros. Le digo así. Y él dice siempre, dice, como quiera. Dice, se va a acordar cualquier día. Ahora, en tu cumpleaños, dice, como quiera, te va a llamar. No, nada, ni una llamada, nada. Mis otros hijos sí me llamaron. ¿Para qué? Me llamaron, me felicitaron. Pero él no, ¿no? ¿Y si duele? Duele. Fíjese que sí. ¿Cómo no va a doler? Duele porque es mi hijo el chico, el chocolote. Porque va a decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor no duele, ¿no? No duele. O él no se da cuenta del sufrimiento de su madre. No se da cuenta. No reparan eso. Es porque él ahorita es un chamaco. Exactamente. Pero cuando él ya sea mayor de edad y sea padre, y cuando le haga un desprecio, o sus hijos le hagan menos como él me lo está haciendo a mí, le va a doler. Le va a doler porque entonces él ya va a ser padre. No lo desea usted, ¿verdad? No, no lo deseo, pero pues... Pero es la ley de la vida. Es la ley de la vida. Porque, este, digo que él como es un chamaco, pues él lo hace a pura juego, pienso yo. Pues que no se pongan celosos los hermanos. Que no es que lo quiera usted más a él, sino que usted se preocupa más por él. Sí, me preocupo. Me preocupo porque es mi hijo el chiquito. Y yo pensaba que cuando nomás se fue, dice, mamá, si yo me voy, dice, si logro pasar. Yo también voy a ser mi casa, me dijo. Ojalá, hijo, tú pienses. Así como lo piensas ahorita que estás diciendo y lo cumpla. Mire, hasta ahorita. Esperemos en Dios que esto cambie. Pues Dios, yo tanto que le pido a Dios, Señor. Tanto que yo le pido a Dios, amaneciendo. Yo le estoy pidiendo a Dios que le cambie su pensamiento a mi hijo. Que le quite ese vicio que tan feo lo agarró. Pero pues, Dios solamente sabe. Va a ver que sí. Dios, Dios me ha de oír. Hay una parte de la Biblia que dice, salvo tú y lo será tu casa. Sí. Entonces, si a usted le echa ganas, Dios se lo cuida, se lo protege. Sí, yo siempre le pido al Señor que le cambie su forma de ser, su forma de pensar. Pues yo ya se lo dejé a las manos de Dios. Oye, él lo está escuchando. Él ya lo escuchó y sabe que usted sufre. Sí. Y creo que las lágrimas no son... No son fingidas. Es el niño chiquito. El chocoyote, como decimos. ¿Cómo se le dice al pequeño? Así le decimos aquí nosotros. El chocoyote. Chocoyote. Es el último. Ah, pero a todos o nomás a él? Nomás a él, porque él es el último. Oiga, esta muchacha trabaja en Electra. Ah, sí. No, no andó a cobrarle. ¿A qué? ¿A usted? Ay, no, yo no veo. ¿Quién es? A ver, no debe estar en Electra. ¿Está segura? ¿Quién es? No la conozco, fíjate. No la conozco. Ya cambió, ¿verdad? Ya no, ya no me la conozco. ¿Cómo se llama? ¿Mirma? ¿No se llama? Ay, mi Irma. Ay, mía. Como aquí la veo de blanco y negro, pues no la distingo bien. Sí, porque su hija tiene color, diga usted. Ah, que como ella es güerita. Es güera, mía. Y aquí se la trajimos de blanco y negro. Qué codos nosotros, de blanco y negro. Hasta me le dije, ay, pero yo no debo en Electra. ¿No debe usted en Electra? ¿Qué dijo usted? Ya no mandó a cobrarle. Digo, ay, linda, pero ¿por qué? Pues hasta miedo da fíjate. ¿Ya apagó este refrigerador? No, no saco cosas en Electra. No, porque son bien canijos, ¿verdad? No. A mí vea que donde quiera que ando me persigue. Donde a veces he sacado cositas en Coppel. Usted está igual que yo, ya no tomo Coco, no tomo Pepsi. Ya no saquen en Electra, no saquen Coppel. Es un cotorreo, pero sí, sí, son tremendos. A ver, y a ver, y otro, y otro aquí, este. Y aquí, ¿qué? Son mis nietos. Mis nietos y mi hijo el grande y mi nuera. Esos sí los conocí. Y ya mi Irma está diferente porque no lo había... Usted es muy guapa. Sí, mis muchachos. ¿Está muy guapa? Sí, bien guapa, mija. Sí, porque ahí está en blanco y negro, pero ella es güera, mija. ¿Es güerita? Sí, es güerita. Ok. Le voy a leer algo que le mandaron a decir. Ah, sí. Pero... Se lo leo ahorita. Como no hay músico aquí, ¿no vamos a bailar? No, nada, ¿qué? No estoy conectando. Hay que conectarla. Oiga, yo sé cantar. ¿Ah, sí? Sí, yo le puedo cantar a ustedes, por ejemplo, las mañanitas, y ellos las cantan. Sí, pues cómo no. Las mañanitas me las pusieron porque la Ucebe tiene mañanitas. Ella me las puso mija temprano. Sí. Y dice, mamá, si yo le voy a poner las mañanitas aquí porque no me gusta que le dedique. No, le digo ni a mí, no me gusta que me estén gritando en la bocina. Oiga, pero las mañanitas están muy largas. Un pedacito de las mañanitas las voy a cantar. Un cachito de las mañanitas. ¿Sí? A ver. Venga usted porque la voy a cantar de la mañanita aquí. A ver. No, 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 no. No, 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 no. Venga. Oiga, le dije que un pedacito de las mañanitas. Sí, 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 está bien. Porque ellos le enviaron otra canción también, que la disfrute. Sí. Venga para acá, vengan todos, oiga, véngase todos, se escondieron. Gente, para acá, para acá. Sí. Miren, esta canción, a ver, ¿quién va a cantarla? A ver, dígame, ¿quién de ustedes? A ver. ¿Quién vamos a cantarla? A ver, aquí. Mira, de aquel lado si quieres, mira, porque para que salgas en su video, ¿eh? Bravo. Ahí va, mira Vas para acá tantito para que salgas ahí en el video Ok, gracias Entonces escúchela Con mucho cariño Si quieres yo le tengo la, a ver, yo le tengo esto Para que escuche la canción Ahí quédense por favor Pásale Que me falta, que me va a mi padre Que me falta, si tengo yo el fantasma Soy feliz, que feliz a tu lado Tengo madre, no voy a morir Si me salgo a la calle El día me busca Si me encuentro en misión El día me llora Mi madre En modo suyo me llora Tengo madre Que llora por mí Si me salgo El día me busca Si me encuentro en misión El día me llora Tengo madre Tengo madre Que me encuentro en misión Tengo madre Tengo madre Tengo madre Tengo madre Tengo madre Tengo madre con Agustín dice mamá muchas felicidades en este tu día tan especial te deseo lo mejor de la vida y que Dios te conserve con muchos años más espero que disfrutes de esta pequeña fiesta sorpresa que tus hijos Agustín, Irma, Leonel y luego aquí sigue otra lista dice recibe un fuerte abrazo de Gisela, Kine de Jared con mucho respeto y disfruta tu fiesta con todas las personas presentes y muchas felicidades y un saludo especial para todos y todas mis hermanos te digo que es un hermoso cariño de parte de tu hijo Agustín que Dios me ha mandado precioso regalo precioso regalo precioso regalo que hermoso cariño que hermoso cariño que hermoso cariño Si puedo evitarlo, si quiero gritarlo, me rimo tu cariño que Dios me ha mandado, jamás para mí. Si puedo evitarlo, me rimo tu cariño, que Dios me ha mandado jamás para mí. Si puedo evitarlo, me rimo tu cariño, que Dios me ha mandado jamás para mí. Si puedo evitarlo, si quiero evitarlo, me rimo tu cariño, que Dios me ha mandado jamás para mí. Si puedo evitarlo, me rimo tu cariño, que Dios me ha mandado jamás para mí. ¿Por ahí le va? Dice, ella es Irma, ¿verdad? Sí, es de mi hija Irma. Así sí, ella la vio bien, porque le trajimos en blanco y negro. Dice, felicidades mamá, hoy por ser un día muy especial para ti. Deseo que te la pases de lo mejor, acompañada de familiares y amigos que se encuentran festejando contigo. Ya que nosotros no podemos estar ahí, pero primero Dios nos permita algún día estar juntos para celebrarlo. Mamá, espero que te guste esta pequeña sorpresa que hoy te hacemos y la disfrutes a lo máximo. Que le decimos con mucho amor y con todo el corazón. Te amo mamá, no lo olvides, que eres muy importante para mí. Te quiero mucho. Gracias, gracias mi hija, gracias que te acuerdas de... Díganle a su hijo y a su hija. Gracias mi hijo, gracias mi hijo Agustín que te acordaste, que siempre te acuerdas de mi hijo. Dios que los bendiga por ahí donde anden, en sus trabajos. Algo que se haya aguantado a decirle, a ver, díganme. Aquí dígaselo, porque ellos ponen la tela, están viendo. Pues mi hijo, yo estoy muy agradecida y me cayó de sorpresa porque yo no sabía esto, que me iban a mandar estos músicos, yo no sabía nada, la verdad. Yo estaba, de todas maneras, yo estaba contenta porque, pues, digo, como voy a decir a mis hijos, hijo, yo quiero que me pongan una música o algo más, porque es más dinero, pero a ustedes les nació a su hijo y yo estoy muy agradecida y les doy gracias a ustedes y Dios que me los bendiga siempre. Ajá, y que sepan que quién es el consentido, hijo. Y que es mi hijo, Agustín Villegas y Irma Villegas. No, pero el consentido. Ah, mi hijo Osvaldo. Ah, vámonos, ahora sé que es un consentido. Sí, ese es el chiquito. Se van a poner, ah, porque le preocupa más, ¿no? Sí, pues ese es el chiquito, pero miren, ni siquiera me tiró una llamada, nada. Pero qué tal si le tiro uno de 100 dólares al rato, que usted hace tantito, qué tal si el rato no sabe. Él sabe, él sabe, si puede, bueno, y si no, pues Dios solamente que lo tenga con salud. No, lo que pasa es que creo que no hay hijos consentidos, ¿verdad? Sino que los más tremendos siempre preocupan a los padres, ¿verdad? Sí, así es, así es. Sí, señorita, se van a poner celosos los demás diciendo, oh, no, ¿qué pues? Y ahora, y ahora esta, ¿qué hacemos con esta? ¿Cómo dijo usted que se llama la qué? Una bocinita, una carcachita. Una carcachita, ¿qué hacemos con la carcachita? Vamos a disfrutar el mariachi, ¿verdad? Así pues. Y guardamos un ratito la carcachita. Ah, sí, la carcachita la hacemos a un lado. Sí, así, ¿verdad? Vamos a disfrutar lo que mis hijos mandaron. Qué tal, contenta. Sí, contenta, porque no sabía yo nada. No, nada, no sabía. Y decía, yo mía, también la otra sabía. Platíqueme, porque nos vio llegar. A ver, platíqueme, ¿sabes? Platíqueme, ¿qué pasó? Pues yo vi cuando vino, mía, este, vino un carro. Le decía a mi Magali, Maga, vino un carro, hijo, le digo, hijo, hija. Le dije, ¿qué pa' acá vendrá o quiénes serán? Ella ya sabía, nomás que no me decía. Dice, ah, no sé, mamá, ahorita vamos a ver quiénes son. Ah, bueno. Y ahí ando ya apurado, porque como apenas acabé de guisar la comida. Ajá. Y dice, mamá, ya bañase, dice, vístase. Ahorita, mía, le dije yo, ahorita, digo, pa' qué, que yo me ande arreglando, ya estoy viejita, confío, ahorita ya me cambia. Y este, ya porque me vengo a bañar rápido, rápido, nomás como dijera el dicho de uno de mi pueblo acá, como sanatito. Así, devoladito, me echaba y se sacude. Rápido, rápido, no vayas. Ajá. Sí. ¿Y ya qué no? ¿Yo qué hice? Ya dije, mamacita. ¿Y estos extraterrestres quiénes son? Mis hijos, joder, cosas, andan gastando dinero, mandándolos. Sí, ¿verdad? Sí. Y cierto, hay que reconocer lo que sí, porque ellos trabajan duro, ¿verdad? Sí, claro, sí. Ellos sufren también trabajando. Sufren mucho. Que no voy a saber yo qué dice, que allá de diario el trabajo. No es como aquí nosotros que estamos, trabajamos unos días, estamos descansando. Aquí es más tranquila la vida, pero sí. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y allá no trabajan, no pagan la renta? Ah, no. ¿Los corren? No, ya está difícil. Sí, ¿verdad? Allá pagan renta, pagan los viles, dice, pagan no sé qué tantas cosas. Y aquí también pagan a los viles. Ah, no, no se llaman los viles, se llama el mariachi, ¿qué? ¡Déme, dámelo! ¿Qué tal, Leo, eh? No, los viles no, ¿verdad? No, aquí no. No, allá los recibos, ¿verdad? Aquí lo único que pagamos es los recibos de la luz. ¿De la luz? Y nomás la que gastamos de noche, porque de día nos alumbra. Ah, sí, pues, de día ni dejamos luz ardiendo. Hace mucho calor aquí en el día. Mucho calor. Mucha luz en el día. Sí, sí. Oiga, ¿cuánto hace que no baila? Ah, yo ya, y desde que murió mi mamá, ya tiene muchos años, desde que murió mi mamá, olvidé los bailes, y ya como ando también pura enferma, señor. Yo pura enferma, yo ya ando con el marcapaso, usted no me lo va a creer. Con el marcapaso ando ya. Pero mira, así ando. Aquí voy a levantar. Aquí voy a amanecer, el sol, ahora va a salir el sol y usted ya no me levanto. No, señor, ya a las seis de la mañana yo ya estoy parada. Ya ando dando lo de comida a mi gallina, a mis guajolotes. Usted ya me está tirando pedradas. No, no se vale. Porque nosotros seamos de campo, pues nosotros seamos aquí de campo. Sí, cierto. Ah, bueno, entonces sí, los de la ciudad podemos levantarse a las doce, no hay problema. Los de la ciudad se levantan a las diez, a las once, ¿no? No hay bronca, pues. Sí, sí, porque ya me estaba yo sintiendo mal. Hoy yo me levanto a las doce y ya me están. Pero nosotros aquí como tenemos animalitos, tengo mi gallina, mi guajolote, allá ando dándole de comer a uno y ando a otro y ahí ando. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Qué bonito, me da gusto y me emociona verla contenta. Sí, claro, estoy contenta por la sorpresa que me mandaron mis hijos. Oiga. Contentísima porque, pues, yo la verdad, pues yo estaba lejos, lejos de cosas, de que iban a venir a tocar. ¿Qué tal? Pero qué bueno que mis hijos, les nació con todo corazón de mandármelos y gracias a Dios y gracias a ellos, que Dios me los bendiga siempre. Felicidades a todos, ¿verdad? Siempre, sí. Oiga, ellos la quieren ver, como ustedes, lo dijeron en la carta y consta que se la leí, la quieren ver feliz y la quieren ver bailando. Ay, Jesús, creo que ya ni puedo bailar porque creo que ya tan tiesa la caminita. Así como. ¿Eh? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, aquí salió un valiente. Ven, mi hijo, para que le enseñes porque ella dice que no quiero bailar. Dijo, ¿es su nieto? Sí, mi nieto sí. ¿Cómo se llama? Este, Juan. Dice, yo le enseño, dijo él. Ah, sí dice. A ver. A ver. A ver, él es bien listo. Ah, ¿cómo ves que dice que no puede bailar, tú crees? ¿Tú le enseñas, mi hijo? ¿Tú le enseñas, verdad? Sí, me hace un baile. A ver, ¿cómo es? A ver, dime, ¿qué música se usa para ese baile? Es una música... ¿Cómo es? ¿Cómo va? A ver, tú dime, ¿cómo va? Uno que bailan así. ¿Abrosados? Ajá. ¿Cómo, cuál sería? ¿No te acuerdas? ¿Cómo va? A ver, dime las letras. Una canción, una canción lenta. ¿Cómo sería? ¿No te acuerdas cómo va? Un vals. ¿Un vals? Ajá, con una así. ¿Cómo un vals? A ver, ¿muchas traen un vals? ¿Sí? Vamos a ver, enséñale a tu abuela cómo se baila un vals, porque usted no sabe, para que vea qué bonito, ¿verdad? Te miento tan valiente. A ver, abuela, así. Así, no, así, ¿ya ve? No, así. Así. A ver. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué oso! ¡Bravo! Acá, hay que ponga las siguitas. Acá, porque no sigue, díganme. Acá, hay que ponga las siguientes, ¿cómo se pueden ver? Acá, hay que ponga las siguientes, ¿verdad? No, así, no, así. Acá, hay que ponga las siguientes con la que se deslizó. Gracias por sus comentarios amigos, gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Las chilenas tampoco? ¿Cuáles te gustan pues? Nada más los vals Sí, esos ya los aprendí a bailar No, pues ya te vimos Eres un experto A ver, una cumbia calmadita ¿Dónde anda Yari? A ver, por favor, urge su presencia Ven Yari Ven por ella Dile que venga, por favor ¿No vienes con ella? ¿Qué siente, amiga? ¿Qué siente que su nieto sea así? Pues que esté bien Porque es bien listo Bien inteligente Hubo un baile aquí Que fue unos 15 años Dice, yo no fui Me sentí un poquito mal Y ella fue con su mamá No, 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 no Y dice que Está una de mis sobrinas Que vive por acá Dice que Por positivo Dice, a sacar a la señora Ajá, se llama Macaria Le hicimos a nosotros Dice, vamos a bailar Y anda a bailar Dice que él tenía su pareja especial Uy, qué bonito, ¿no? Qué niño, ¿no? Sí, bailó A ver Y cuál, a ver, dinos ¿Cuál es la que él dice? ¿Cuál es? La que le gusta Ajá, sí, ¿cuál es? Él baila esa va Dinos, dinos, dinos Tú que las cuijas Ya sabes cómo son No, puede ser ¿Cuál tú, dinos? Ah, cuál Él baila la de las cuijas El chivo flaco El chivo flaco, la cuije Dale Oye, pues acompáñalo A ver Vete, vete Porque dice ¿Ella es tu prima? Sí Ella es tu prima Y verdad que no debe ser así Ella debe bailar Sí, porque es la fiesta Es el cumpleaños Es que es el cumpleaños Pero si usted ya está vestida Es el cumpleaños de la abuela Dile, tienes que bailar Explícale, por favor Explícale No, 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 no No, no, no A ver, no, no Vente, vente Vente, vente Vente Ahí las tres Véngase los tres Vente 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 también Enseñale Enseñale, vente Los tres Para que se vean más bonito Los tres Ahí De aquel largo Mira Ahí está Órale Vente ¡Vente, vente! ¡Hola, ahora, ahora! Vente, vente, váyase Vente, vente, váyase Vente, váyase A bailar ¡Hola, ahora, ahora! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal? Eso ¡Bravo! Que te vayas por ahí Eh, dale Eh, paisanos Que hermoso esto Eh, hombre Que te vayas por ahí No, de verdad La música es el mejor remedio de todo Con la música se alivian a los dolores Eh, que tal, eh No, hombre, de verdad que ¿Quién es posible, paisanos? Gracias por sus comentarios Gracias, de verdad, de corazón Por apoyar nuestro trabajo Sí No, hombre, de verdad, de verdad ¡Bravo! 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 ¿Qué tal cuando los atendidos somos nosotros? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias! 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 Felices nos vemos Creo que vale la pena lo Haber manejado más de 20 horas para llegar a este lugar Creo que vale la pena Por momentos la lágrima brota Porque se contagia De la emoción de los padres De la nostalgia Porque esta realidad Los hijos que no encuentran lejos No pueden venir No se trata de crear controversia Pero si de que se exprese Lo que los padres sienten Y la mamá preocupada por uno de ellos Más que de los demás Pero así es la vida Que nuestro amigo por ahí nos escuche Que sepa que es un cariño No es un regaño Es una preocupación de su madre ¿Ok? No es un regaño 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 ¿Qué tal, eh? ¡Bravo! ¿Qué tal? Contenta, feliz No, si no, ya Bailamos, ya está tieso, tieso Porque ya no puede uno Porque tantísimos años sin bailar Oiga, y si así como baila ¿Usted fuera a Arte para ir a traer la leña? Leo, que si así como baila ¿Usted fuera a Arte para ir a traer la leña? ¡Ah! A mí mucho me gusta andar en el campo Así como me ves Así como me ves que cargo el marcapazo A mí me gusta ir al monte A traer mi manojito de leña Que voy a estar más sentada No, señor, a mí me gusta Buscar mi leña Que voy a estar sentada durmiendo No, a mí nunca me ves durmiendo Espérenme Ajá ¿Qué van a atrever? Platíquenme la cosa ¿Qué van a tomar? Dicen que se toman una marguita Para calor, pues, a ver, ¿qué? Ah, sí, sí Para ellos no Para ellos no, muchachos Para calor, dijeron Para calor No para ustedes No para ellos, díganlo Pues como ellos están jóvenes Ya, bueno, por lo menos yo no puedo tomar nadita De mi forma Como dieran tanto de pastillas Tomo Por ahí anda mi bolsa ¿Se hace su licuado de pastillas? Tomo mis pastillas diario, diario Tomo de la... Tengo el azúcar Soy diabética Y tengo presión alta Y ahora el tratamiento De que me dieron de eso De los marcapasos de mi corazón Creo que... Le voy a decir una cosa Dios no pone carga sobre alguien Que no las pueda llevar Verdad Dios sabe Conoce su valor Por eso es que le ha permitido eso Sí, claro Ok, y en todo hay que dar la ciudad Yo también me ve con sus buenos ojos Porque usted cree que me ha dejado vivir Sobre tanto que yo no paro Que diga que voy a estar porque sentada Ay, me voy a hacer mi leñita Me hace un buen ojito de leñita Ahí lo traigo Porque digo, hay un aburro Estar sentada en mi casa No me gusta estar sentada en mi casa Me gusta ir en aquí Un malo de leña Y a veces me voy con mi leñita ¿Él vive aquí? Sí, aquí vive Aquí vive conmigo ¿Con usted? Sí, este... ¿Qué le platica? ¿Qué le dice el del campo? ¿Qué le gusta? Le gusta el campo Porque él estuvo viviendo en México Y dice que estaba aburrido de México Porque dice que por un cerrado Vino así, así chiquitito Chiquitito Con su mamá ¿Y ahora para que se vaya? No, no se va No me gusta México Abuelita Oiga, y si se fuera ¿Qué sentiría usted? Ah, sí Me voy a sentir mal Un poquito triste Porque ya me acostumbré Ya llevan para tres años La verdad que es feo Tener un nieto Y luego que vengan los hijos Que se lo lleven Sí, sí, su mamá Su mamá Porque como dice que también No se quería ganar Trabajar a los Estados Unidos Pero le digo ¿Quiere llevarle su nene? Y le digo ¿Cómo vas a pasar? Que es como En... Peligroso Con la frontera Peligroso Vaya, cuando tienen papeles Pues es fácil Pero así por cerro Pues ojalá que nos anime Porque su nieto Se ve que es feliz con usted Sí, contentísimo Ya va el segundo año Pero mira cómo es de listo Listísimo Se le quedan las cosas Puro diez lleva Puro diez Muy listo Muy inteligente Y es un tremendo Así que yo le enseño a bailar ¿Qué tal? Qué ejemplo de niño, ¿no? Que no, no es hermoso ¿Dónde? Sí, yo creo que sí Pues hacemos la mesita Sí, muchachos ¿Están tomando sol? ¿Están tomando sol? Ándale pues Eso Vénganse de este lado Muchachos De este lado A ver Vamos a echarlo así Aquí, mire A ver O le sirvimos una comidita Y una vez que toman Este ya comiendo Pero si ni comen Estos muchachos ¿Qué no van a comer Si con qué? Dijeron que ya habían comido Cuando me iban Ahí abajito Me dijeron Acabamos de pasar los tacos Dijeron Acabamos de pasar los tacos A ver que pase A ver, venga Venga No sale Tú eres mi hermana No 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 Se me murieron Ya todos ¿Quién? A ver Un hermano ¿Y falleció? Nos lo mataron ¿Cómo cree? Buena gente Señor Pero allá salió A ver que pase Vénganse Vamos para acá Muchachos Vénganse Vamos a Vamos a ayudar Espérame allá Ahí vamos Ahí vamos Allá 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 Porque allá Porque allá Está más amplio Su hermana Mi hermana Es la única Es la única Que tengo ¿Qué tal Qué tal quiere A su hermana Pues Como nos queremos Hacemos dos citas Ella está Solita En su casa Solita Porque mi nieto Se va Que anda Con eso Que tuviera Encuentro El trabajo Y el señor Estudio Solita Ella tiene que venir A vivir con la hermana ¿Verdad? Ella tiene su casa También Que se va A venir Uno Uno está Viviendo En su casa Solita Es la costumbre Porque creo que Nos vamos a llevar No Bueno Que nos entienden Ahí en las casas Fíjense que se podría ¿Verdad que sí? Que bueno Se pudiera Oiga Vengan para acá Porque quiero seguir Laticando con ustedes Está más amplio Acá muchachos Vénganse Vénganse acá Vénganse acá Acá al patiecito Qué bonito arreglaron Qué bonito arreglaron Quedó bonito A ver Oye ¿Qué tal si quiere Bailar con el hermano No? ¿Qué vas a ver? ¿Verdad? Muchachos Mi hermana también Y baila Si viera que yo Me duele mis rodillas Pero nomás por venirle A su cumpleaños Pues vengo Pero ella tiene muchos años Que mi hijo se murió Desde entonces Y con mis rodillas No estoy buena yo A lo mejor ¿Sabe qué? Porque no baila usted Por eso le duele De por sí Yo de que me casé con un señor Ya no quiso que yo bailara Y ya no Así es como ¿Su marido murió? ¿Años? ¿Nunca bailó? No Pero aquí está Descumplido Su hermana No Yo ya no salgo A ver Vamos a intentar Una suavecita Ni a mi cumpleaños Ni a 15 años Yo no salgo Pero es su hermana Y es un día especial Sí, pero no puedo bailar ¿Cómo voy a bailar? ¿Si ya ves que le digo? Que me duele mi rodilla ¿Sí? Así andamos Todavía así ando Dirá a la gente Pues ahorita que la vimos Ahorita que la vimos bailando usted No me duele mi rodilla Yo pensé que este No me duele Estaba usted lista ya para un maratón Ay, ya me quiero morir Y ya ¿Se quiere usted morir? Sí Sí, pues porque ya estoy A ver, a ver ¿Cómo que se quiere usted morir? Sí, porque ya soy grande Ya de edad pues Ya no estoy para que yo Este, quiera yo vivir Mucho tiempo Usted me está haciendo recordar algo Pero no quiero hablar Hay gente que piensa diferente Pero vamos a Vamos a platicar un poquito Vénganse para acá Pero muchachos Este, oye Morir de viejo En una cama es bonito Sí, pues, pero no Pero así de viejo Pero así de viejo sin poderse morir La que viene da miedo también Porque a ver que el COVID ese No le tiene miedo a uno Y se muere uno rápido Que el COVID le tenga miedo a usted ¿Verdad? ¿Qué va a hacer? No, que Oiga, pero sí Yo no sé A ver, a ver Ahorita que caímos en esta plática A mí no me gustaría morir Perdón Que de verdad No, no, no No, no Espéreme Le voy a explicar cómo Que no me gustaría morir En una cama Así acostado De mucho Así De un momento a otro Me gustaría mejor No sé si usted puede pensar diferente Yo creo así Pues sí, es que así muriéndose Como anda uno caminando No da uno guerra a los hijos O al familiar No, es que luego andan pidiendo Fiar a la caja Y después para que la paguen Mi gente ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Luego va a ir a los abonos Y uno ya ¿Qué va a la fiar a la caja? Aquí no ¿Aquí no la fiar? No Aquí no, fíjense Aquí la gente es muy caricativa Porque aquí cuando muere alguien Ya le lleva la limona Y que la limona Y de ahí sale para aquí Para que uno no tenga La ayuda ¿Sí? Sí La gente sí Aquí trae maíz Trae este Hay una abajita para bailar Una suavecita Sal Aceite No, pero una suavecita Para que vean las dos abrazadas Un bolerito No, ella no va No, no va a bailar Pero vamos a escuchar Una canción de sus tiempos Venga Aquí una Una sillita por favor A ver muchachos Una suavecita para los dos Le van a cantar esto Para ustedes dos ¿Ok? Venga Se va a disfrutar Tranquilo Vengase Dale 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 Venga Venga Pásele Venga Le está contando a la hermana Que buena sorpresa Ahí está Una sorpresa Mira Acá Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué tal? ¡Guau! ¡Guau! ¡Que mi anda te muera! ¡Guau! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Que lo partan! ¡Que lo partan! Queremos pastel Pastel A ver, ¡Que lo partan! ¡Que pido de ser! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Bravo! 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 Para qué me haces llorar, que no ves como te quiero Para qué me haces sufrir, que no ves como te quiero Yo nunca, nunca había llorado, ni menos de amor Y ni nunca, nunca había asomado, ni menos de amor Por qué me haces llorar, ni te burlas de mí Si sabes tú y bien, que yo no sé quién vi Yo me voy a engorrañar, a no saber de ti Que sepan que yo lo ve, y que hoy me engorrairé Por ti ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Para qué me haces llorar, que no ves como te quiero Y para qué me haces llorar, que no ves como te quiero Y menos de amor, que no ves como te quiero Y nunca, nunca, nunca había asomado, ni menos por un amor Por ti me haces llorar, ni te burlas de mí Si sabes tú y bien, que yo no sé vivir Yo me voy a engorrañar, a no saber de mí Que son canciones que hoy doy, y que hoy me engorrairé Por ti ¡Buenos días! 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 ¡Buenos días!